Que yo soy salsera Cuando quiera verlo, ¿qué lo dice? Mírate, limírate los ojos Al principio no me iba a amar Me gustaba hacer el canobá Al lado de Reina me venía Y si tenía que apostar, apostaba Pero muy fuerte le dio Y si palacio se quedó Se sentía creído, estaba poseído Y mira que imposible era Levantar bandera blanca Y decir no me he dicho Pero se acabó Tú te creías que me iba a morir Y que tu amor era la etiqueta Mira cómo estoy, cómo Gozándola Mira que lo juro Tú me tendrías a mí Ahora mira cómo sufres Y ya ve yo soy feliz Tú te creías que me iba a morir Tú te creías que mi amor era la etiqueta La papeleta Siento timbre del teléfono Está sonando Papito no hiciste más Ya está bueno guapa Cuanto Y la chica sondera Con la mano para arriba La mujer es sondera Sondera Así, 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 así Muévelo, muévelo Despacito, despacito, despacito Como anoche, como anoche Feliz aniversario Feliz aniversario Para mi hermanito Calicho Y la chica soltera Con la mano para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Si tú Si tú no me conoces Pa' qué tú me llamas Si tú no me conoces Pa' qué Pa' gozar la papeleta Como gozamos anoche Pa' qué tú me llamas Si tú no me conoces Pa' qué Pa' gozar la papeleta Como gozamos anoche Como gozamos anoche Pa' qué tú me llamas Si tú no me conoces Pa' qué Pa' gozar la papeleta Como gozamos anoche Pa' gozar la papeleta Como gozamos anoche Como anoche Pa' gozar la papeleta Como gozamos anoche Pa' gozar la papeleta Como gozamos anoche Oye Calicho Feliz aniversario Pa' gozar la papeleta Como gozamos anoche Por el que vente cabello blanco Y las ánimas No pa' arriba Porque voy a levantar Mandela blanca Pa' que te vayas Arranca Voy a levantar Mandela blanca Y no es pa' rendirme Es pa' que te vayas Arranca Y ustedes lo van a decir Voy a levantar Mandela blanca Y no es pa' rendirme Es pa' que te vayas Arranca Voy a levantar Mandela blanca Y no es pa' que te vayas Arranca Ay, ay, ay Es aplauso para Calicho Que hoy está de aniversario Claro que sí Tres olas para Calicho Jijí 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 Y no hay primera Sin segunda Ahora sí vamos con la cumbia Ay, 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 ay Amén KAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM